Me convertí en futbolista en FIFA y tengo un gran desafío Ser convocado por mi selección y clasificarlos al mundial Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que anden bien Y luego de haber competido en la Kings y enfrentado a grandes futbolistas Mi personaje se vio 80 de valoración Mis estadísticas aumentaron un montón y esto llamó la atención de todos Marcelo Bielsa quedó muy sorprendido Ama el fútbol, se apasiona por el fútbol y idolatra al jugador que imagina ser Y decidió convocarme para la fecha de eliminatoria Donde Uruguay no pasa un buen momento estando quinto por detrás de Venezuela y Paraguay A un paso de no clasificar al mundial Así que tendré el desafío, obvio, de la mano de mi personaje De revertir esta situación y clasificar al mundial Desde niño siempre fui apasionado por la selección Así que quiero llevar alegría al pueblo charrúa Mi debut será contra la selección peruana ¡Ay, esto es yo! ¡No lo puedo creer! ¡Soy muy bajito! ¡Ay, esto y en la foto del equipo todo verdaderamente no tiene sentido! Salgo en el once titular de la selección Perdóname Valverde por sacarte el quince Pero fue el día que cumplí mi sueño y lo sentí Cuidado con el córner ¡Qué bien PDL sacando! Se viene PDL con el primer ataque A ver, casi PDL Regaté a PDL ¡Hue pase! ¡Ay, casi! ¡Ay, recuperó PDL! ¡Me vuelvo loco! Primera de PDL ¡Ataja, Galés! ¡No puedo creer lo parecido que es a mí! ¡Gracias, Pirri, por hacer esto posible! ¡Nuevamente PDL! ¡Se viene PDL! ¡A ver qué hace! ¡Pasa PDL! ¡Le remata PDL! ¡Ay, ganése! ¡No, no, no! ¡La pierna se acá! ¡Ay, Ruidía, Ruidía! ¡No! ¡Vol de Perú! ¡No, no! ¡No podemos empezar perdiendo! ¡La hinchada peruana alienta con todo! ¡Fue en la ola del primer tiempo! ¡Otra vez se viene Perú! ¡No puede ser! ¡Dale! ¡Otra vez Perú! ¡Cuidado con Ruidía! ¡Bien roché! ¡Ataque PDL! ¡Bien sacado PDL! ¡Otra vez Perú! ¡Ataca Ruidía! ¡Pasa al medio! ¡Otra vez Roché! ¡Ya van 75 minutos y PDL no aparece! ¡Ay, no! ¡Solo Ruidía! ¡Solo Ruidía! ¡Soy palo! ¡Siempre lo dejan solo Ruidía! ¡No puede ser! ¡Se terminó el partido! ¡Primera derrota en mi debut! ¡Y la prensa remetía contra PDL! ¡El mayor ridículo! ¡Y aquí nos reímos! ¡Y, y, y, ajá! ¡Y, y, ajá! ¿De qué, hombre? ¡Hay que callar a todos estos periodistas! ¡Pero ya no estamos ni en zona de clasificación! ¡Pero tenemos una nueva fecha contra! ¡Otra Venezuela! ¡El pueblo uruguayo sigue acompañando en mi oportunidad de asentarme! ¡Nuevamente soy titular y tengo un objetivo a cumplir! ¡Marcar gol o lograr una asistencia! ¡No, no! ¡Gol de Venezuela! ¡Empezamos perdiendo 1 a 0 de la mano de Otero! ¡Acá está el ataque! ¡Muy, pero que muy mal la defensa! ¡Uruguay se aleja del Mundial! ¡Me muestra que usted sabe, PDL! ¡Yo sé que usted está capacitado! ¡Muy bien, PDL! ¡PDL, PDL! ¡Sestrigol! ¡Sestrigol a Nath! ¡No, no, no! ¡Qué dice! ¡Vol de Josef! ¡Y me manda a calmar encima! ¡No, esto no lo pienso aceptar! ¡No permitas esta humillación, PDL! ¡Yo sé que no lo vas a permitir! ¡PDL, da fuera! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me falta un poquito más de tiro! ¡Ay, PDL, PDL! ¡No vamos con otra derrota! ¡El equipo mereció mucho más, pero las cosas no se dan! ¡Seguimos bajando la tabla! ¡Ahora estamos séptimo detrás de Bolivia! ¡Las críticas son cada vez peores! ¡La selección está muerta! ¡Es un equipo sin coraje! ¡Lamentable! ¡No hubo valentía! ¡Humillante! ¡No hubo rebeldía! ¡Vergüenza! ¡No, no, no lo puedo creer! ¡Tengo la cinta de capitán en este partido contra Paraguay! ¡Vamos, Pablito, carajo! ¡No podemos fallar! ¡Se viene la primera, PDL! ¡La primera! ¡Oh, carajo! ¡Mi primer gol con la Celeste! ¡La hinchada se vuelve loca! ¡Oh, no, no! ¡Es increíble cómo vasiste Suárez y qué definición con la cinta de capitán! ¡Estoy representando bien la Celeste! ¡Pero a no agrandarnos que la clasificación está en juego! ¡De vuelta, PDL! ¡A ver qué hace! ¡Buen pase para Valver de Relaf! ¡Fueron! ¡Toy nuevamente, PDL! ¡Lo va a explicar a Suárez, 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 Bolivia! ¡El objetivo de la asistencia todavía falta! ¡PDL nuevamente quiere la asistencia! ¡Deja que Suárez, 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 Suárez! ¡Se la devuelve a PDL! ¡Ay, PDL! ¡Los cabezazos nunca fueron la mía! ¡Ahora sí, PDL! ¡Ahora sí, Suárez, Suárez! ¡No falla! ¡Ay, otra vez! ¡Nuevamente va PDL! ¡Va a ser la última de primer tiempo! ¡PDL está loco! ¡Y Bolivia le está ganando a Brasil! ¡La eliminatoria está parejísima! ¡Sí, sí, PDL! ¡Dale! ¡Tiene que ser gol! ¡Tiene que ser gol, PDL! ¡Solidario, Suárez! ¡No, Suárez! ¡Ya mismo se va del partido! ¡Ahora sí, PDL! ¡Neta sí se viene la asistencia! ¡Darwin, Darwin, Darwin! ¡Darwin, gol! ¡Qué bien, Darwin! ¡Carajos! ¡Cumplí mis dos primeros objetivos! ¡Cuidado, cuidado con esto! ¡Ay, bien, Roche! ¡Saquen el córner! ¡Saquen el córner! ¡Sáquenla! ¡No, no, no, Romero! ¡Dale, Araujo! ¡Araujo, bien, Roche! ¡Paraguay quiere ganarlo! ¡Pero PDL no lo va a permitir! ¡Se viene PDL! ¡Entró al área! ¡PDL! ¡Bolazo! ¡No sé a quién salió este personaje, pero a mí no! ¡Curono, mi primera victoria! ¡Ay, Brasil ganó su partido! ¡Vamos a ver cómo quedó la tabla! ¡Subimos al quinto puesto! ¡Pero no es zona de clasificación todavía! ¡Y ya está todo pronto en el vestuario! ¡Porque se viene un nuevo partido! ¡Uruay vs Ecuador en el Estadio Centenario! ¡Y ya no tengo la cinta de capitán! ¡Está bien que la tenga Suárez! ¡Comparto equipo con mi ídolo! ¡Vamos PDL! ¡Vamos que la primera da afuera! ¡Tengo el vacinante, pibe! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien Roche! ¡Sáquenla! ¡No lo dejen pasar! ¡No, bien Roche! ¡Al faro tiene la táctica! ¡Ahora sí! ¡Solo PDL! ¡Solo PDL! ¡Escriba al golero! ¡Vamos, palo adentro! ¡Vamos, carajo, PDL! ¡Pensé que acá pegaban el palo y se iba afuera! ¡Ay, me olvidé de decirles algo! ¡Estas son las metas que debo cumplir antes de que termine el video! ¡Van desde lo básico hasta la clasificación al Mundial! ¡No, gol de Caicedo! ¡Hay que tener cuidado con estos ecuatorianos! ¡Ay, se me viene Ecuador de vuelta! ¡Bien Roche! ¡Minuto 80! ¡No, no puede ser nada! ¡Bien Roche! ¡Quedan solo 5 minutos para el gol de PDL! ¡Sáquenla! ¡No lo dejen patear! ¡Ay, Roche! ¡Y al faro prepara la última táctica! ¡Minuto 90! ¡Hay que sacarla! ¡Hay que sacarla! ¡Hay que ser! ¡No lo puedo creer! ¡Gol de Gonzalo Plata en la hora! ¡Remontada histórica! A ver si me dejo una mala o termino... Seguimos quinto, pero Paraguay, Bolivia y Ecuador están muy cerca... Y en el Estadio Centenario juegan Uruguay vs Argentina... ¡Tenemos el clásico del Río de la Plata! ¡Ay, y Messi es titular en Argentina! Este partido es clave para la clasificación PDL y tenés que aparecer... ¡Vamos con la primera vuelta y se va solo PDL! ¡PDL no pasa, no pasa, no pasa, PDL! ¡1 a 0 le ganamos a Argentina! ¡PDL no se lo puede creer! ¡Ya llevamos 4 goles en 6 partidos y cumplimos el objetivo de marcar en un clásico! ¡Ay, no! ¡Cuidado con paredes! ¡Bien Roche! ¡Y Messi puede aparecer en cualquier momento! ¡Así que hay quien sentenciarlo! ¡Bien, PDL! ¡Pegale, PDL! ¡Ay, Rubio! ¡Vaya! ¡Dibu! ¿Qué se ha de decir? ¡Ya estoy muy nervioso con este partido! ¡Avisé! ¡Ojo con esta! ¡Ojo con esta! ¡Sáquenla! ¡Bien Roche! ¡No, no, no! ¡Lo Chen son otra! ¡Bien Roche! ¡No, no lo dejen! ¡No lo dejen! ¡A Lautaro gol de Argentina! ¡Y encima agarran la pelota! ¡No quieren dejar afuera del final! ¡Última jugada del partido! ¡Vamos por la historia! ¡No me lo terminé! ¡Fue ladrón! ¿Qué hacés? ¡Te están robando, PDL! ¡Hacé algo! ¡No, no, no! ¡Y estos resultados no me gustan! ¡Estamos afuera de la zona de clasificación! ¡Nos pasó Paraguay! ¡Y Bolivia y Ecuador están a un punto! ¡Pero hay algo peor! ¡Uruguay versus Brasil en el centenario! ¡Salimos a cancha para otro clásico! ¡La clasificación está durísima! ¡Brasil tiene equipazo! ¡Neymar, Paquetá, Gabriel y Jesús! ¡Pero vamos, PDL! ¡No los conocen a ellos! ¡Vos sos PDL! ¡Dale, PDL! ¡Cállalo, Brasil! ¡Vamos, PDL! ¡Vamos, PDL! ¡Tiene que ser honesta! ¡Qué bien, PDL! ¡Llegarán tu velocidad, PDL! ¡PDL! ¡Ederson, no me hagas esto! ¡Le queda a PDL! ¡Le va a pegar! ¡Le pega a PDL! ¡Ederson! ¡Ay, agarrate ahora con los brasileños! ¡Bien, Rusia! ¡Te muestro, PDL! ¡Qué bien, ganando velocidad! ¡Esta sigue, Ederson! ¡No me la atajéis, Ederson! ¡Vamos! ¡Gol, carajo! ¡Laboria de primer tiempo! ¡Todo el equipo está unido! ¡Increíble cómo volvía a pegar en el palo! ¡Pero otra vez entró! ¡Los objetivos van en camino! ¡Queda con el corner! ¡Sáquenla! ¡Bien, Rochelle! ¡Tienen a Titele técnico! ¡Se vienen con otro corner! ¡No puede ser! ¡Lo dejaron cabecear de vuelta a Marquinhos! ¡Tiene que venir el gol de la victoria! ¡Esta es buena! ¡A ver, PDL! ¡A ver, PDL! ¡Win! ¡No, no, no! ¡Me lesionaron y no cobro nada! ¡Ay, agarrate ahora que se viene el tese! ¡Tese, tese, tese! ¡Esa fuega! ¡Y eso que no está apareciendo Neymar todavía! ¡No, no, no! PDL pidió el cambio! ¡Pero yo no lo puedo sacar! ¡Es un clásico! ¡Puede ser la última! ¡Es la última! ¡Es la última! ¡Se viene, Suárez, Luchito! ¡Sí, Luchito! ¡Por favor, Luchito! ¡Ventelo, Luchito! ¡Luchito! 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 ¡Se cae todo Brasil por completo! ¡Sos una bestia, Luchito! ¡Salvando mi lesión! ¡Uruguay se lleva el clásico! ¡Y Bolivia perdió! ¡Capaz subimos en la tabla! ¡Ay, seguimos en zona de recluchaje! ¡Pero estamos a solo dos puntos de salir! ¡No, no! ¡Pero PDL está lesionado! ¡Qué injusto que es el fútbol! ¡Hay que salir a cancha contra Colombia! ¡En honor a PDL! ¡A mí! ¡Ahora mismo PDL se encuentra en cirugía! ¡Colombia tiene buen equipo! ¡Pero espero llevarnos la victoria! ¡No, no, 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 no! ¡Gol de Colombia! ¡Juanfer Quintero no puede ser! ¡Un silencio abruman las calles de Uruguay! ¡No, no! ¡Y ahora cuadrado! ¡Cuadrado! ¡Ay, hurro! ¡Y entra James Rodríguez en Colombia! ¡Solo de vuelta! ¡Ahora murió el otro de Colombia! ¡La superioridad del equipo cafetero es total! ¡Seguimos quinto! ¡Puesto de repechaje! ¡Pero Paraguay ya nos alcanzó! ¡Y quedan solo estas dos fechas! ¡La fecha contra Chile! ¡La empatamos uno a uno! ¡El equipo me precisa a mí! ¡Y la operación de PDL fue exitosa! ¡Recuperación en tiempo! ¡Con récord! ¡Sigo con la bendita! ¡Pero ya puedo jugar! ¡Ahora incluso estamos fuera del repechaje! ¡Se define el Paz al Mundial en esta última fecha! ¡Bolivia vs Uruguay en La Paz! ¡Esperemos la altura de Bolivia no nos afecte! ¡La hinchada va con ellos! ¡Pero ahí está PDL! ¡Tachamos el objetivo de meter huevos! ¡Vamos PDL! ¡Vamos que nos jugamos el Paz al Mundial! ¡Bien ahí! ¡Se viene Darwin! ¡Darwin! 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 ¡Boli Darwin! ¡Y este gol nos puede estar metiendo en el repechaje! ¡Todo depende del partido de Paraguay! ¡Sí, PDL! ¡Quedó solo PDL! ¡Está recuperadísimo! ¡PDL! ¡Bol! ¡Qué grande que sos PDL! ¡Cumplemos el objetivo de goles! ¡Hay que asegurar otro más por las dudas! ¡Bien, PDL! ¡Qué buen pase! ¡Otra sentencia! ¡Y ya, serio! ¡Le ganamos a Bolivia! ¡Y Paraguay está perdiendo con Chile! ¡Tenemos el pase al Mundial! ¡La selección chilena me está salvando! ¡Pero se viene Bolivia! ¡Cuidado con Vaca! ¡Vaca! ¡Vaca Rochel! ¡Hay que aguantar 30 minutos! ¡Otra vez Bolivia! ¡Ay, no me gusta nada! ¡Vaca! ¡Vaca Rochel! ¡Gol! ¡Bolivia pone 3 a 1! ¡Esperemos, por favor, que Chile siga ganando! ¡Un gol para asegurar! ¡PDL! ¡Un gol para asegurar! ¡Centro! ¡Solidario! ¡Suarena! ¡Pero se terminó el partido! ¡Veo tristeza en Bolivia! ¡Pero no muchos festejos en Uruguay! ¡Sí, sí! ¡Ganó Chile! ¡Déseme qué pasamos! ¡Al límite! ¡Quedamos juntos en zona de repechaje! ¡Y lo jugamos contra Emiratos Árabes! ¡Es el pase al Mundial! ¡Piensa! ¡Decidió no convocarme en el partido de ida! ¡Entiendo fue para cuidarme! ¡Pero ganamos solo 2 a 1! ¡Así que el pase al Mundial se define en nuestra casa! ¡Uruguay vs Emirates en el Centenario! ¡Ahí estoy yo de titular! ¡Se nos tiene que dar! ¡Oh, pues viene! ¡Qué buena Darwin! ¡Darwin! ¡Darwin! ¡Gol de Darwin! ¡Qué grande Darwin! ¡Carajo! ¡Y cumplir objetivos de asistencia! ¡Cuidado! ¡Cuidado con esta! ¡Sáquenla! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez Emiratos! ¡Por favor! ¡No salvó el upside! ¡No salvó el upside porque estaba solo! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Sáquenla! ¡Bien Rochel! ¡No se están peloteando solo de vuelta! ¡Ay, otra vez! ¡Este tiene nombre brasileño! ¡Otra vez Rochel! ¡Te rebote no! ¡Gol de Emiratos y peligro el pase al Mundial! ¡No, no, no! ¡Minuto 90! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Terminalo! ¡Huey! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Lo terminó! ¡Explota la hinchada! ¡Urua no va! ¡Estamos en el Mundial! ¡Carajo! ¡Pedele! ¡La una venta mayor! ¡Suscribite al canal y dejá tu me gusta si querés mirar el Mundial de Pele! Pero mientras tanto mirá este video que estoy seguro que te va a gustar Y nos vemos en la próxima con un nuevo video ¡Bye, bye!